¡Epa! Tú que siempre estás feliz, te preocupaste Ni dos más problemas y las manos te levantaste Ahora símbolos te voy a enseñar un besito nuevo ¡A bailar con todo! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Damos dos besitos! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para arriba! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Damos dos besitos! ¡Vamos para arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para arriba! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Badnos dos besitos! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para arriba! ¡Mira de rato, marito con marito! ¡Badnos dos besitos! ¡Un, dos, tres! Vamos para abajo, un, dos, tres, vamos para arriba Un, dos, tres, vamos con el manito Un, dos, tres, me pesecito Un, dos, tres 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 Un, dos, tres